Hola, estamos en el sexto foro de colaboración contra la disparidad de la Asociación Americana de la Diabetes. Mi nombre es Mariana Everly Blaylock y estoy aquí con el doctor Pedro José Greer. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Uno, gracias por la invitación. De nada, queríamos preguntarle un poco sobre qué es lo que espera de este foro, qué es lo que usted quiere mencionar como mensaje principal y sobre todo cómo la diabetes está afectando a la comunidad hispana. Bueno, vamos a comenzar con la otra. ¿Cómo está afectando la comunidad hispana diabetes? Es una cosa que está matando a nuestra comunidad. Tenemos las incidencias más grandes y más altas en este país de diabetes. Las causas no son todas genéticas, pero la genética es una cosa importantísima. Es dieta, es ejercicio, es los recursos que uno no tiene, es la falta de acceso a ver un médico o un profesional de salud. Son todas estas cosas juntas que están afectando a nuestra comunidad. Y la cosa mala es que no solamente es el diabetes que es malo, que se puede tratar y curar, pero el hecho de que el diabetes cuando no se trata le da consecuencias de infarto de corazón, a la pérdida de las piernas, fallos de los riñones con diálisis. Uno puede estar ciega, la segunda causa en este país de estar ciego, causas de derrames cerebrales, causas neurológicas que afectan de todo, cánceres del esófago, del colon, del ovario, y todas son consecuencias de diabetes. Y la diabetes es consecuencia de otras cosas. Cosas de las cuales se pueden curar y tratar a nivel comunitario y a nivel familiar. La familia es una de las cosas más importantes para nosotros. Una madre con diabetes no puede cuidar a los hijos. Si no tiene la propia dieta, le puede dar las mismas causas del diabetes a los niños, especialmente si tienen causas a relaciones genéticas. Tiene que ser ejercicio. Por formar y trabajar con la familia y la comunidad, llegamos a las soluciones de estos problemas. ¡Gracias! ¡Gracias!